La camargata de Reyes tan esperada cada año, sobre todo por los más pequeños, ya va a dar comienzo en breve. Estamos en la primera charrosa que sale desde Nueva Andalucía, la campana y que va a seguir el recorrido. Pero hemos encontrado con Manuel Cardeña puntualísimo, antes de que empiece y llegue todo el mundo. Aquí estaba él y damos fe de ello, así que vamos a preguntarle a ver cómo van todos estos preparativos, cómo va todo. Y bueno, que nos diga también el recorrido, que seguro que sabe todo, todo. Y bueno, Manuel Cardeña, ¿cómo está? ¿Pel año nuevo? Pel año nuevo, nada, disfrutando de esta Víspera de Reyes con ilusión, con la misma gana que toma un niño. Y nada, pues disfrutando de una cabalgata que hay en Nueva Andalucía, que es la primera de la víspera, aunque la primera ya fue ahí en la chapa ya, ¿no? La primera que se celebra en la víspera y que, bueno, el recorrido va a pasar por las principales calles de Nueva Andalucía, Juan Manuel Manrique, sale aquí de la iglesia, hay vuelta. Y la verdad es que se ha preparado con mucho cariño porque una de las características fundamentales que tiene Nueva Andalucía es la participación de la gente. Y la cabalgata de Reyes es un fiel reflejo de esa participación. Aquí el ayuntamiento, evidentemente, se ha volcado. Pero si no fuera también porque muchas personas han participado, han colaborado, se han esmerado en cada año hacer lo mejor, pues no solo ya también. Yo creo que la cabalgata de Nueva Andalucía adquiere ya una categoría importante y año tras año se va mejorando con la gente de la parroquia. Yo creo que es muy importante porque al final lo que hoy tenemos que trabajar todos es que la ilusión de los niños se mantenga. Y para ello hay que hacerlo todo muy bonito. Bueno, la verdad es que el equipo de gobierno del Partido Popular está haciendo muchas cosas bonitas. El alumbrado este año ha sido espectacular, precioso todo. Y bueno, no falta saber que somos muy curiosos. ¿Qué le ha pedido a Boner Cardeña, consejera de Bienestar Social? ¿Qué le ha pedido a los Reyes Magos? Hombre, yo creo que después de los datos que hemos tenido esta mañana, salud para todo el mundo y mucho trabajo. Mucho trabajo que hace falta para el año 2011, ¿no? En lo personal, yo creo que me he portado medio bien, algo caerá, algo caerá, algo caerá esta noche en los zapatos, busqueros, pero algo caerá. Pero que principalmente es salud y en las circunstancias, con los datos que hemos conocido, mucho trabajo para todos. Bueno, algún rayo especial, como todos de niño hemos tenido, Melchó, Elgapá, Bartasá o Lepiá, los tres. Yo soy de Bartasá, más que pierda, hombre, esto no lo hay pues. Gracias, Manuel. Feliz Día de Reyes, gracias para ti. Yo soy de Bartasá, más que pierda. Vamos a hablar con Pepe, que es el vicepresidente de esta banda. Acabamos de conocer también a directora, a Juan Carlos, pero que está atendiendo que todo vaya bien. Así que Pepe va a ser las veces también. Y bueno, ¿de dónde estoy vosotros? Somos del barrio de la Club de Humilladero, de Málaga. Bueno, me imagino que en esta época habéis trabajado mucho para tener vuestra sintonía en estos pueblos tan bonitos, ¿no? Por ejemplo, Nueva Andalucía, La Campana. Exacto, es un sitio que nos gusta venir mucho, ya ha venido el año pasado, la verdad que fue gratificante. Todos los niños con los caramelos, además en los Reyes siempre es muy bonito, ¿no? Y bueno, esperamos que a la gente también le guste y que a sus majestades también le gusten. Bueno, ¿qué partitura se le llevan en estas fechas? Que estamos en Navidad. ¿Cuáles son los temas más demandados, lo que sí hacéis en este recorrido? Principalmente son villancicos, pasodobles y alguna marcha ligera para darle un poquito cuando hay que acelerar un poquito. Pero villancicos y pasodobles. Todo el recorrido, ¿cuántos temas da tiempo a hacer? Bueno, nosotros llevamos 25 temas y esperamos poder interpretarlo todo y si hace falta repetimos algunos. Si vemos que hay villancicos, que hay muchos niños que los cantan, pues los volvemos a repetir. Pues tú bien, yo creo que va a lo comienzo ya, todo el recorrido. Así los dejamos con vuestro trabajo. Enhorabuena. ¿Es un grupo de cuantos hoy, sin total? Tienen 80 músicos. ¿80? Bueno, muchísimos, de los tambores, trompetas... Todos los instrumentos, viento madera, viento metal y percusión. Suenan además, enhorabuena. Muchas gracias por tenernos. Muchas gracias a vosotros por invitarnos a venir a San Pedro. Muchas gracias. Gracias. Bardomero, León, que está diciendo que puntualmente ha salido, están todos ya desfilando y bueno, nos encanta hablar con Bardomero. Primero por felicitarse para el nuevo año, feliz 2011, Bardomero. Gracias igualmente y efectivamente hay que ser puntuales y no van a comprender los televidentes de San Pedro, que esta señal evidentemente llega también allí. El ayuntamiento con la idea de ahorrar, lógicamente, lo que no podíamos hacer es un derroche de pagar unas carrozas para Nueva Andalucía y unas carrozas para San Pedro. Entonces es lo que han hecho de forma solidaria los vecinos de Nueva Andalucía, que salimos un poquito antes, a las tres y media, lo dejamos todo planificado. Aquí disfrutan los vecinos y luego después las carrozas llegan a tiempo a San Pedro para que también puedan disfrutar los niños y las niñas de San Pedro. Ese es el objetivo de empezar puntualmente, pero nos lo vamos a pasar magníficamente, tanto en Nueva Andalucía como en San Pedro. Bueno, el tiempo también ha acompañado, es algo que hay una gran felicidad, que es digno de admirarnos. Pues claro, una vez al año y efectivamente esa ilusión no se la podemos quitar. Lo que tenemos que hacer es el ayuntamiento desde el distrito, desde la delegación de fiestas, bienestar social, toda la delegación implicada, es hacer posible que hoy sea un día mágico y la noche mágica también. Porque a todo el mundo le hemos dicho que después de que su majestad de los reyes magos vayan por las calles de Nueva Andalucía, que se acuesten pronto, que le dejen a los camellos y a los reyes agua en el balcón y los zapatitos, porque seguro que van a tener su regalo, ¿vale? Bueno, yo sé que tú tienes buenas amistades con su majestad de los reyes, que siempre hemos visto acompañados con su majestad de, ¿qué le has pedido este año a los reyes? Bueno, le he pedido fundamentalmente, fíjate lo digo, mejoras para Nueva Andalucía. Hemos pedido que haya mejoras en el polideportivo de la campana, en la iglesia que está aquí detrás de las pistas que se están terminando ya. Bueno, en definitiva, que haya mayor calidad de vida aquí. Yo creo que lo vamos a conseguir, ¿eh? Yo creo que sí, porque se está trabajando duro y al final se ven los resultados. Muchas gracias, peñito y reyes. Y bueno, que vaya todo bien, favorito. Muchísimas gracias a todos vosotros, ¿vale? Salís en reyes para vosotros también, ¿vale? Claro, gracias. Bueno, le hao, gracias. Gracias. Bueno, ya vemos que están preparados para los caramelos, con bolsa muy bonita. ¿Qué tal? ¿Cómo se llama? Florentina. ¡Oye, qué nombre más bonito, Florentina! ¿Qué le ha pedido a los reyes? Un castillo. Un castillo, bueno, para jugar la princesa, ¿no? Sí. ¿Y cuál es tu rey preferido, Merchorra o Baltasar? Baltasar. ¡Hala, yo también! ¿Y tu papá no eres también Eduardo? Sí. ¿Qué te ha traído? Una mochila y una muñeca que se lava. Bueno, porque seguro que eres muy buena, ¿no? Te han traído muchas cosas. ¿Piensas coger muchos caramelos hoy? Sí. Bueno, pues que te caigan muchas cosas a los reyes, Florentina. Gracias. Hasta luego. Bueno, ya vemos que no solamente los pequeños disfrutan, también los papás y toda la familia. Bueno, ¿cómo se llama esta curiosidad de niños? Pedro. ¿Pero? ¿Pero? ¿Va a coger caramelo? ¿Qué no quiere? ¿Caramelo? ¿Quieres caramelo? ¿Caramelo? ¿Caramelo? La música está muy fuerte para Pedro, que tiene el oído muy sensible. ¿Y la mamá qué le va a traer los reyes? Vamos a ver, vamos a ver lo que nos vamos a traer, ¿verdad? Todavía esperando sorpresas. ¿Has sido buenas? Yo creo que sí, yo creo que sí, vaya. ¿Y la mamá qué le va a traer los reyes? ¿Y la mamá qué le va a traer los reyes? ¿Y la mamá qué le va a traer los reyes? ¡Feliz reyes! ¡Que tenga muchas cosas buenas! ¡Fuerte! Gracias. ¡Fuerte! ¡Gracias! ¡Fuerte! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Pero la cámara tiene crédito de Navidad hombre La cámara tiene crédito de Navidad hombre Ahí puesta eso es Monika Ahí Por si unirte es perfecto, píjate. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, váyanse! ¡Vamos, váyanse! ¡Vamos! ¡Váyanse! ¡Vamos! 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 ¡Abuela! 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 ¡Los reyes están dando regalos! No, no, no puede quitarle los caramelos, ¿está? No, no, es que la moja la repartió. Nosotros siempre flotamos bajo el mar. No, no, es que la moja la repartió. No, no, es que la moja la repartió. No, 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 es que la moja la repartió. Y son muy puntuales este año. Así que seguidlo hasta San Pedro Alcántara que van a comenzar ya mismo allí. Bueno, pues nos vamos rápidamente. Bueno, bonita Carrosa, bonito, divertido. ¿Tú le has pedido con los Riggis? Sí, le he pedido un escalestre Y un novio Matasaz, se ha portado muy bien También la plaza de funcionarias que ha pedido para su amiga Por favor